Perfecto, Chipi, preguntarte Unión Española vuelve a sumar, esta vez en calidad de visita, ¿cómo lo ven ustedes como camarín? Bien, bien, estamos contentos, la verdad que era un partido muy complicado, un rival muy complicado, la cancha muy complicada tiene el horario este que no se puede decir nada pero así que nada, contentos por el equipo que dio todo y nos vamos contentos a casa Te pregunto, una cancha complicada el árbitro no dio un minuto de hidratación siquiera en ninguno de los dos tiempos ¿Cómo vieron y cómo valoran el triunfo con este cansancio? Muchísimo, porque como dije antes una situación complicada la que vivimos hoy con el clima y con la cancha dolían mucho los pies así que nada, la verdad que es un punto para nosotros. Y en lo personal ¿Cómo valoran esta semana ya con José Luis Sierra? La verdad que estamos bien estamos trabajando bien hicimos unos buenos entrenamientos y cambiamos el chive, así que nada gracias a Dios que esta victoria también nos ayuda para impulsarnos y seguir en el campeonato. Muchas gracias a Franco, éxito y buen retorno a Santiago Muchachos, aquí viene otro el de la asistencia le podríamos decir el del tercer gol Felipe Marri Felipe, preguntarte ¿Cómo valoras el triunfo el día de hoy ante un rival complicado que se nota que jugó con la tabla en contra y ya presionado? Hola, buenas, sí, fue un lindo triunfo el año pasado nos tocó vivir lo mismo pero nos fuimos con una derrota y este año nos fuimos con una victoria que nos deja tranquilos se notó que no paramos de luchar ellos igual tuvieron sus ocasiones pero nosotros nos bajamos los brazos y se nos dio triunfo que gracias a Dios gracias a Dios no se nos había dado y ahora nos vamos tranquilos de nuevo a Santiago y a pasar las fiestas patrias con un triunfo que es lo bonito Te pregunto ¿Cómo es esa sensación? El año pasado nos tocó ir a ambos con una sensación amarguísima y el día de hoy se dan vueltas los papeles ¿Cómo lo sientes tú desde lo personal? Me acuerdo que entraste en el segundo tiempo fuiste determinante en los tres goles que casi logran la remontada con Unión Sí, fue un partido bueno soñado, siempre es lindo jugar un partido íbamos 3-0 creo abajo lo empatamos, lo remontamos pero nos anularon el gol y lastimosamente nos tocó perder y volvernos con un con una derrota que nos trajo muy triste pero fue un partido muy bonito y y menos mal que ahora este año se nos dio porque estos partidos de verdad son lindos ganarlos de esa manera y y lo mejor que nos deja tranquilos ¿Pensaste en el VAR en la jugada de Venegas? ¿Ah? ¿Pensaste en el VAR en la jugada de Venegas que lo llamarían una de esas? No, no, sabes que le pegué, me calambré y no no había pensado en en nada yo solo vi que le rebotó a uno de ellos y al Leal no lo había visto entonces fui a la banca y no estaba estaba muy mal entonces me preocupé de otras cosas Y ahí la última que te hago Felipe agradecerte por tu tiempo ¿Qué es lo que esperas para lo que viene? ¿Un nuevo entrenador? ¿Ya va a tener otra semanita más para plasmar quizás las ideas de juego que quieren impregnarle a ustedes? Bien tuvimos muy poco tiempo para prepararnos es complicado cuando llega otro entrenador y tiene otra idea de juego otro movimiento nos costó un poco al principio pero tuvimos ahí un poco de tiempo para adaptarnos pero ya con más tiempo se puede ver un resultado mejor tanto en los movimientos como en el juego Felipe muchas gracias felicita Simón ¿Cómo estás? otro más que más yo no juego con Simón no se preocupe Simón te quería preguntar primero el año pasado te tocó una derrota dura por cómo fue ¿Cómo te sientes sacarte quizás esta espinita el día de hoy acá ante un rival en el mismo contexto mismo calor misma cancha mismas condiciones ¿Cómo te sientes en lo personal? Bueno creo que feliz primero por el resultado creo que sumar siempre hace bien al equipo y nada bueno esto es un partido diferente otro campeonato y ellos igual saben jugar acá con calor y todo eso pero nada lo sacamos adelante y lo pudimos ganar al último minuto así que nada feliz ¿Cómo viste tu vuelta el día de hoy? ¿Cómo te sentiste luego de ahí ese desgarro después de congresar? Bien, bien creo que menos a más pudimos ahí primeros minutos estuvimos un poquito complicados pero después la agarramos tuvimos oportunidad de gol yo me sentí bien y di vuelta así que todo bien todo bien en realidad Y bueno te quiero preguntar ahora una nueva idea otro entrenador ¿Cómo te has sentido en esta semana ya con José Orisierra? No, bien de hecho muy simple la cosa que quieres más que nada hacer nuestro juego seguir buscando y presionando también así que nada feliz y a darle para adelante que ya en este último partido y hay que jugárselo con todo partido a partido Lo que viene Higgins y Católica rivales un rival directo como Católica otro rival como Higgins ¿Qué es lo que esperan ya para lo que quedan estas fichas de campeonato? Como te dije ir a partido a partido así que bueno prepararnos de la mejor manera ir con el primero y dar lo mejor intentar alquearnos con el triunfo y seguir avanzando así con el próximo partido Simón muchísimas gracias siempre vamos a estar acá Emi siempre ¿no? Siempre Emi ¿Todo bien? Amigo te quería hacer unas preguntas bueno primero preguntarte ¿cómo es volver con el Cotto? ¿qué se siente esta semana? me imagino el sentimiento de encontrado quinta vez ya que se reencuentran en clubes bueno sé lo que es primero como como ser humano y después como como entrenador compartí gran parte de mi carrera momentos súper súper felices con él sé lo que trabaja si eres una persona honesta y bueno el equipo ha trabajado duro estos días ha entendido su mensaje y la verdad que a pesar de las condiciones el equipo jugó muy bien fue superior y bueno nos llevamos una victoria merecida te pregunto amigo volver al gol ¿qué se siente Emiliano? ese gol que le da la vida Unión y bueno llevarse el partido de esta manera también bueno como digo es indiferente muchas veces quien quien culmina la jugada lo más importante es que que cuando el equipo juega colectivamente cuando nos damos pases cuando 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 tratamos de buscar siempre al compañero mejor ubicado después que termine la jugada para mí como digo es indiferente lo más importante es crear la situación tuvimos muchas y muy claras y bueno intentaremos mejorar en eso empezar a hacer más goles ¿cómo valoras lo que viene? Universidad Católica antes su Higgins y bueno este es el segundo triunfo que hace Unión Española también en calidad de visitante en dos canchas difíciles que son Copiapó y el Cisterna dificilísimas son canchas complejas partidos duros pero intentamos también no 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 ponernos objetivos muy largos sino objetivos cortos y partido tras partido a la menos Higgins rival duro en casa y si nosotros conseguimos esos tres puntos nos va a dar la posibilidad de estar mucho más cerca del objetivo que queremos después con Católica seguramente será una final como siempre lo es y trataremos de hacerlo mejor y la última y la última que te hago Emi preguntarte ¿cómo viste el estado de la cancha en general? una cancha que se veía que cuando se pateaba el balón tiraba mucha arena y tenía poco y nada de caucho bueno yo creo que son cosas para rever por un tema de espectáculo simplemente jugar en estas condiciones con el calor ya a los 15 minutos 20 minutos de partido ya te empiezan a salir muchas ampollas en los pies y es muy difícil correr es muy difícil jugar de la manera que que uno quiere por ahí jugar en esta cancha por ahí a las 8 de la noche con otro clima también es diferente pero bueno hay que pensar un poco más en el espectáculo y también en los jugadores y por ahí rever un poco el tema de los horarios muchas gracias Emiliano que te va a ir súper cuídense atento Dante va a tener que atajar a tu punto aquí viene Leandro Venegas Lea preguntarte bueno vuelta al gol de manera agónica ¿cómo lo sientes tú lo personal? sí contento contento porque sirvió para para el triunfo que lo necesitábamos el equipo hizo un gran sacrificio un esfuerzo en una cancha difícil complicada con un rival que también que está jugándose cosas importantes y la verdad que nos vamos muy contentos por este triunfo y que nos viene muy bien para para nuestras inspiraciones preguntarte también lo que viene viene Católica viene antes O'Higgins qué es lo que esperan para esos dos partidos que van a tener en tan solo dos días en tres días sí primero empezar en O'Higgins primero pensar en eso de que va a ser un partido también súper complicado saber que es cuestión de de seguir sumando de que de que bueno de que de que todos los partidos de acá para adelante van a ser importantes pero hay que ir partido a partido hay que ir con la tranquilidad y con el equilibrio de cómo viene trabajando el equipo de que haciendo las cosas como nosotros queremos pienso que estamos los más cercanos de lograr los triunfos y y bueno este triunfo creo que nos viene muy bien para para seguir trabajando sobre sobre lo que venimos haciendo así que la verdad que que hay que ir partido a partido y ahora festejar descansar un poquito y ya pensar en el próximo partido nada más muchas gracias Leandro que tengas muy buenas fiestas dieciocheras que te vayas saludos a todos chau ahí están muchachos ahí está Luis Pávez también vamos a ir con Bastián Basti voy a pedir si nos podemos mover aquí a la sombrita porfa que hace un hace un calorcito Bastián primero cómo estás vuelta a la titularidad cómo te has sentido con los trabajos de José Luis Sierra y también bueno con la noticia que el día de hoy te tocaba ser tú quien acompañara José Tignado no bien bueno un partido complicado trabajamos bien en la semana yo creo no estábamos preparados para este tipo de cancha ni mucho menos el horario pero nos acomodamos tú me decís que me gané el puesto y la verdad que lo estaba esperando estaba preparado más lindo volver igual con una victoria así que nos vamos muy tranquilos a Santiago preguntarte también eso el día de hoy un partido difícil dos delanteros que se movieron mucho cómo valoran el triunfo el segundo triunfo que tiene Unión Española en calidad de visitante no importante importante y como te digo y te repito en una cancha súper complicada que tenés que de repente darle un toque más y ocupar un poco más de fuerza para dar un pase nos veníamos acostumbrados a este tipo de pastos pero nos acomodamos nos costó los primeros 10 minutos 15 minutos y ya después encontramos los espacios que era lo que nos había dicho el profe que era detrás de la línea de los delanteros y que ahí seguramente iba a sacar un poco más de ventaja así que bien preguntarte ahora lo que viene primero O'Higgins y después no corrijo primero si no O'Higgins y después Católica cómo sienten lo que viene y también para qué creen que están en lo que viene de las 7 fechas restantes bueno primero recuperarnos de este partido que como te digo fue muy complicado este tipo de viajes y partidos te hacen un desgaste más lo bueno que faltan 10 10 para otro partido así que lo vamos a tomar así partido a partido primero O'Higgins y después vamos a analizar lo que será con Católica pero primero vamos a tener el foco en O'Higgins ¿Cómo se celebra el 18 ahora con este triunfo Bastián? No, bien bien nos vamos tranquilos que era lo que queríamos que nos veníamos de ganar y esto nos deja muy tranquilos por estos tiempos Muchas gracias Bastián que te vayas super y que tengas buen retorno a Santiago Chao José ¿Cómo estás? Espera aquí mejor bueno preguntarte José ¿Cómo valoran el triunfo? Le había costado el equipo haber ganado de visita esta es la segunda en dos cachas difíciles Copiapog y La Cisterna ¿Cómo lo valoran el día de hoy? Bien bueno tuviste fue un esfuerzo tremendo del equipo en general una cancha demasiado difícil pero contento contento por el esfuerzo del equipo y conseguimos lo que veníamos a buscar ¿Cómo te has sentido ahora con José Luis Sierra? Tuvieron 10 días para trabajar ahora van a tener otros 10 días más ¿Es muy distinta la idea que tiene con Miguel Ponce? ¿Son más o menos parecidas? Cuéntanos un poco cómo es eso Sí, bueno mucho mucho cambio quizás no hubo porque recién comenzaban con los entrenamientos pero pero bien tampoco vamos a ir tomando la idea que él quiere para el equipo y bueno demostrar la cancha y seguir con los triunfos que es lo importante Preguntarte también lo que es el puesto hemos visto rotaciones Tignado, Vidal Rocco ¿Cómo está esa pelea entre tres centrales dos muy jóvenes y uno ya con más recorrido como tú? Sí, bien los muchachos bueno todos saben que ellos tienen un futuro tremendo quizás yo como un poco más grande trato de ayudarlos de irlos apoyando en lo que ellos necesitan y bueno una competencia sana tú y visto le ha tocado jugar a ellos juntos a mí con los dos y vamos rotando siempre estamos disponibles para lo que necesite el técnico y la última ya que te hago ahora ¿Cómo se celebra el 18 luego de este triunfo José? Bien tranquilo tranquilo bueno para nosotros con un triunfo así nos deja contentos por lo que lo que estamos buscando seguirnos preparando para lo que viene y ya van quedando pocas fechas para tratar de conseguir el objetivo nuestro se ilusiona un poco quizás la subamericana pensando que o sea la libertadores pensando que si Colo Colo o la U llegan ahí a esa final de Copa Chile se baja un cupo sí sí nosotros intentamos ganar partido a partido vamos tranquilos obviamente tenemos un objetivo así que vamos a seguir luchando por eso muchas gracias José que tenga buen retorno gracias gracias gracias